¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más al mundo del Forbit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. La verdad es que ustedes ya saben que yo soy un poco desastre con todo el tema de los booktags y que suelo demorarme mucho, mucho, mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Soy una plasta. Así que hoy es domingo de Booktrag. Este booktag, como ya lo mencionaba, lo debo desde hace mucho tiempo, pero yo me comprometí que lo haría antes de que pasase un cumplido mi palabra y como quedan poquitos días para que se cumpla ese año, he decidido que vamos a hacer el Booktag Los Siete Enanitos. Booktag, al que por cierto fui taggeada por una de mis booktubers favoritas. Ella es Gaby de Soliloquias Literarios, que les voy a dejar su canal en la cajita de información para que se pasen a verlo. Seguro que se enganchan tanto como me he enganchado yo. Y ahora sí, vamos allá. Número 1. Sabio o sabiondo. Un libro con el cual aprendiste. ¿A riesgo de sonar ridícula? Yo soy una persona que cree que cualquier libro te deja alguna enseñanza, cualquiera, pero así libros que me hayan marcado. Uno de ellos fue El Maestro del Prado, que de hecho hice reseña en el canal, el libro como historia. No es muy bueno, deja bastante que desear. Sin embargo, en cuanto a información, está muy bien informado. Habla de las obras precisamente del Museo del Prado en Madrid. El significado oculto de estas obras. Entonces es un libro que es bastante interesante en ese tema y que te hace pensar bastante. Y eso la verdad es que me gustó muchísimo. 2. Tímido. Un libro que te dé vergüenza decir que has leído. Primero tengo que decir que a mí me encanta la revista Cosmopolita, en esta revista de moda. La revista estaba regalando un libro. Y este libro era un amante de ensueño, que es un libro erótico de tercera categoría. Y tengo que aceptar que me lo leí de pe a pa. El libro es muy malo, ¿vale? Porque hay que decirlo todo. Hay una historia que es de este chico que... no, esta chica que tiene una amiga y evidentemente la chica es así como que súper recatada. No me acuerdo si es virgen o no, pero casi podría jurar que sí. Pero lo que si es que es recatadísima y que no tiene novio y que no sale y tal, y tiene una amiga, pues que es todo lo contrario. Entonces un día están haciendo así como una broma, hacen como una invocación así extraña y invocan a un joven que es guapo, bello, perfecto, etcétera, etcétera, y está ahí para satisfacer tus deseos, nena. Oh, sí. Entonces, bueno, básicamente va de eso. El libro del... Me recuerda un poco a Juni Brahma, ahora que lo pienso. Tres. Gruñón. Un libro que te hizo enojar durante su lectura. Yo tengo que aceptar que no quería mencionar este libro porque yo sé que hay mucho hype ahora mismo con el libro, en plan, está como de moda criticar este libro, pero la realidad es que todavía lo sigo leyendo. No pienso reseñarlo en el canal, o sea, no esperen reseña porque yo tengo de verdad la política de reseñar solo libros que valgan la pena. De hecho, todavía ni lo acabo. Es muy difícil leerlo seguido. Pero es que este libro me ha hecho enfadar desde el principio de su lectura y sigo leyéndolo, como les digo, y sigo cabreada. Estoy cabreada, estoy indignada, me siento timada, me molesta todo, me molestan los protagonistas, me molesta la historia mal hecha, me molesta el estilo de escritura que es completamente nulo, me molestan las descripciones de las cuales carecen, me molesta la coherencia, me molesta el ritmo, todo, todo. Es que es un libro que no es rescatable por ningún lado, los personajes son extremadamente planos, la historia es trillada, ¿no? High level de trillada. Evidentemente, pues la palma Sara gana, besos entre líneas. Cuatro, mocoso. Un libro que te causó asco o repugnancia. Aquí voy a decir tres. Ya sé que es un libro, ¿vale? Pero tres me causaron asco o repugnancia. Lo que sucede es que la emoción me la despertaron en diferentes aspectos. Uno de ellos es el perfume de Patrick Suskine. A mí me encantó este libro, ¿vale? Para mí es una maravilla de libro, es una de las obras maestras. De hecho, pienso reseñárselas pronto en el canal porque me encantó este libro, pero está tan bien descrito todas las cuestiones de los olores que llegó un momento hasta que se te puede hasta revolver el estómago, que fue lo que me pasó a mí. Muy explícito, pero muy bien hecho. Una narración exquisita, una descripción impresionante y el libro solo te describe olores. Es una maravilla. Lo que pasa es que sí me llegó a revolver hasta el estómago. Por otro lado, y este me parece que sí tiene reseña en el canal, sería Grotesco de Natsue Kirino. La historia es muy dura, pero muy, muy, muy dura. Es la historia de dos hermanas. El libro, para mi gusto, se honora a su nombre. Se llama Grotesco con justa razón, de verdad, con justa, justa razón, porque la historia es tan dura que es hasta grotesca de leer. Y ya por último, La Casa Infernal de Richard Matheson es súper heavy. Como les decía, son tres cosas distintas. La tercera es porque es muy agresiva, sexualmente explícita en ciertas cosas que te pone al ser humano en ciertas degradaciones y ciertas historias psicológicas y de comportamiento social y cultural y sociológico y sexual que es muy, muy repugnante, la verdad. Tres libros fantásticos, tres historias maravillosas que me causaron repugnancia. Cinco. Mudito o tontín. Un libro que te dejó sin habla. Voy a decir que Anthony Doerr, con la luz que no puedes ver, me dejó sin palabras. Es un libro que yo personalmente disfruté muchísimo. Yo sé que no le gusta a todo el mundo, pero este hombre se ganó el premio Pulitzer con esta historia y de verdad que es por algo. La luz que no puedes ver, me dejó por completo sin habla. Número 6. Feliz o bonachón. Un libro que te hizo feliz. Uy, es que a mí realmente muchos libros me causan mucha alegría, pero sobre todo los que tengan que ver con Sherlock Holmes, porque yo colecciono a Sherlock Holmes y tengo una colección enorme, así que todo, cualquier cosa que tenga a Sherlock Holmes a mí me causa una onda alegría. De hecho, este verano vuelvo a ir a Reino Unido y vuelvo a ir al Museo de Sherlock Holmes, a la tienda que tienen, que es impresionante, donde tienen, bueno, todo, absolutamente todo, porque aparte me parece que me falta un imán de Watson que después me he arrepentido de no haberlo comprado. Número 7 y último. Dormilor. Un libro muy, muy aburrido que te hizo dormir. ¿Me he quedado en blanco? ¿Y eso que me lo apunto todo? A ver, tengo que decir que como no se me ocurre ninguno, voy a decir un libro que la primera mitad se me hizo súper densa y aún así me aferré a ese libro con fuerza y en la segunda mitad ya la verdad es que la cosa se me vuelve más fluida y ya luego llegó un ejercicio y es muy bueno. Y ese fue Cujo de Stephen King, donde la primera parte se me hizo mortal. No sé si es que no era el momento para mí, no era el momento para la historia, no sé qué pasó, pero a mí la primera parte se me hizo mortal. Mortal. Recuerdo incluso hasta pensar en abandonar el libro porque es que era too much, too much. Pero después la lectura solita se agiliza, se agiliza, se agudiza y boom, 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 boom. Y de repente estás en el clímax de la historia y estás súper enganchado y es como ¡Oh, por Dios, Cujo! Pero la primera mitad me hizo dormir. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos 4bits. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más. Si les ha gustado este video, no olviden darle pulgarcito arriba y compartirlo en todas sus redes sociales. Y lo que es más importante todavía, decirme en sus comentarios sus respuestas, qué libro les ha gustado más, qué libro les ha hecho reír, que a mí me encanta verlas, me encanta leerlas. Ya saben que procuro contestarlas todas. No voy a taggear a nadie porque me he tardado tanto, tanto, tanto haciendo este booktap que creo que ya lo han hecho todos los booktubers que conozco. Es así de heavy. Así pues, quien lo quiera hacer, lo invito a que lo hagan. Y ya solo me queda recordarles que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana para un nuevo video. Muchísimas gracias, mis queridos 4bits. Nos vemos la próxima semana. No olvides suscribirte. ¡Adiós! ¡Mua! ¡Mua!